¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Sígueme! ¡Vamos para la mitad! ¡Vamos! 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 ¡Ajie! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, dos, diez, ocho, nueve, diez, once, doce, siete, catorce, cincuenta, trece, catorce, vamos, quince, derechitas, destierta, 19, 20, 21, 22. Vamos. Debesita. Vamos. Vamos. Debesita. Tienes 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 Nueve Diez ¡Vamos! ¡Vamos! Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tienes Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tienes 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 Tienes